Hola amigos, yo soy Mario Breuer. Quiero contarles que voy a estar en el Viaje Sonoro que comienza el 24 de abril en el Estudio Sonorámica, en Trasla Sierra, Córdoba. Es para mí un honor, es para mí un orgullo, porque considero que Viaje Sonoro es una de las mejores propuestas de transferencia de información, de conocimiento, de códigos sobre esta hermosa profesión nuestra de hacer discos, de grabar, de producir música. Y aparte voy porque va, me invita mi gran amigo Mariano Belinkis y para mí es un gran gusto estar ahí. Tengo el honor de abrir el 24 de abril este hermoso evento de información dando mi curso de gestión de producción musical. Un día entero donde les voy a contar el decálogo de las cosas que hay que hacer para producir bien y el otro decálogo de lo que nunca hay que hacer. Los espero ahí. Gracias.